Bueno, la ilusión ustedes son las que la generan, no es nosotros, nosotros somos los jugadores que estamos representando al país, nosotros estamos bien como grupo, estamos fuertes, tenemos mucha ilusión en nosotros en hacer una buena Copa América, si por ahí, si no hay una ilusión, yo creo que es parte más de otro lado que de la nuestra, nosotros sabemos que somos fuertes en la Copa América, sabemos que tenemos un grupo muy unido, así que eso creo que es nuestra mayor motivación. ¿Sientes que llegan bien? ¿Sientes que llegan bien después de lo mostrado en estos cuatro partidos que ha tenido la selección con Fossati? Sí, de hecho vamos a llegar bien, obviamente que todo proceso nuevo tiene un tiempo de adaptación que es normal, pero el grupo está bien, como te digo, más allá del sistema, todo creo que la actitud es buena y creo que eso nos va a ayudar mucho para lo que es el primer partido. Aldo, ¿qué tal el calor? Aficiado, por cierto, lo estamos poniendo aquí bastante, pero entrenar a esta hora, ¿cuán recomendable puede ser, crees tú? No, normal, es parte de, creo que hemos estado en varias Copas Américas, en varios eventos deportivos, partidos de eliminatoria y siempre sabemos que hay calor, río, entonces es normal, obviamente que hay que tomar nuestras precauciones, pero bueno, para eso está el PF para que tome todo eso en cuenta. ¿Alguna ansiedad por el debut algo? Para Canal N en todo el país, ¿cómo se viven estos días previos al debut además ante un rival que genera tanto como Chile y ante un viejo conocido que es Ricardo Gareca? Sí, bueno, más allá de que esté ahí el profe Gareca, creo que pensamos más en Chile, ¿no? Que sabemos que es un rival director en el grupo, donde nuestra idea es ganar, ¿no? Creo que es la idea para poder avanzar, así que como dije antes, tenemos mucha ilusión, no conmigo subiste colega, que no hay ilusión, pero para nosotros se hay, pero bueno. No, de parte de los colegas de otros países. Ah, ya, ya, pero yo pensé que de ustedes, que no creo, ¿no? Entonces, nada, como tío estamos bien, sabemos que es un rival directo, pero hay que seguir bien las cosas para ganar ese partido. ¿En esos torneos cortos qué tan importante es sacar un buen resultado? Yo siempre pienso que el primer partido es súper importante, hay que sacarlo adelante, aparte que solo pasan dos, entonces hay que ser más contundentes. Aldo, ¿te acostumbraste a formar parte de selecciones que siempre pasaron la primera fase, la fase de grupos por lo menos, que estuvieron en instancias finales? Entonces, ¿eso hasta qué punto hace que se fortalezcan mentalmente, no? Pensando en que, ¿conocen cómo se juegan estos torneos? Sí, bueno, gracias a Dios, siempre que estamos en Europa América hemos pasado fase. Dios quiere que sea igual ahora, que no sea la excepción. Como tío, nosotros somos un grupo fuerte, que es lo que más cuentan este tipo de torneos, y creo que, como dije antes, no va a ser nuestra mayor motivación y arma para todo lo que viene. Aldo, ¿qué se genera en el grupo, como grupo fuerte que hablas, de que se hable más de lo que Ricardo Gareca conoce de la selección peruana en cuanto a ustedes? ¿Qué se genera en el grupo eso? Yo no lo escucho en ningún lado, yo no sé lo que piensan, lo que dicen, si piensan que Ricardo Gareca sabe más que otras personas, bueno, se dan sus comentarios, ¿no? Pero nosotros pensamos en nosotros, en lo que tenemos ahora, y como grupo todos, ¿no? Jugadores, comandos técnicos, dirigentes, sabemos que tenemos que gastar al 100 para dar los mejores en la Copa. Es importante, Jorge, cómo ha llegado al jugador en el grupo, en ese manejo que tiene, en las relaciones personales con ustedes. Sí, sí, bastante, creo que ya conocemos, bueno, yo lo conozco a este Jorge bastante, es uno de sus fuertes, así que él ha llegado bien al Jorge peruano. Como te digo, hay un ambiente de armonía, de positivismo, así que tenemos fe que nos va a ir bien. Última pregunta, última pregunta por acá. Por el sistema, tus compañeros han mencionado mucho el sistema, tú eres de los que mejor lo conocen y más aún trabajando con Fossati. Y ya que es la última y está un poquito alejado, te mando una segunda en esta. Pensábamos que tenías grandes chances de arrancar, creo que Araujo lo ha hecho bastante bien, quería pedirte una reflexión sobre eso. La primera sobre el sistema y la segunda sobre la particularidad de tu compañero Araujo. Mira, como dije antes, acá el sistema nuevo tiene un tipo de adaptación, nunca es fácil, pero siento que el equipo ha ido de menos a más, creo que cada partido ha crecido con el sistema. Siempre habrán cosas por mejorar, siempre, en cualquier formación o en lo que sea. Así que bueno, como te digo, estamos en ese proceso, para eso también es la Copa América, para eso. Pero también tenemos que tener en cuenta que hay que sacar un buen resultado, que al final también es importante para los objetivos de una selección. Y bueno, de hecho, el profe es el que hace el equipo, obviamente yo quiero jugar, creo que es normal. Miguel lo ha hecho muy bien, así que al que le toque, seguramente yo sé que lo va a hacer bien. Hay que esperar nomás, o jugar, ya será la selección de Jorge, pero creo que lo más importante es que la selección gane. Gracias, gracias. Gracias, gracias.